Hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Es un gusto poderte saludar en esta hermosa mañana y poder bendecir tu vida a través de esta pequeña porción de la palabra. A partir de hoy vamos a hablar acerca de la fe y vamos a tomar en cuenta a unos personajes que lucharon con su fe y ganaron. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fe de Juan el Bautista. Según nos narra en el Evangelio de San Juan, el nacimiento de Juan el Bautista fue el resultado de un milagro maravilloso, ya que su madre Elizabeth era estéril y era ya muy anciana. Pero en medio de esa circunstancia de esterilidad y de edad avanzada queda embarazada y dio a luz la vida de Juan el Bautista. Este hombre se convirtió en el famoso predicador del desierto que fue enviado para preparar el camino del Señor Jesús y él comenzó este ministerio de una manera confiada y muy seguro. Cuando Juan el Bautista hablaba de Jesús o se refería acerca de Jesús, él decía, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Qué palabras tan reveladoras las que Juan el Bautista afirmó y habló acerca de Jesús. Pero resulta que en cierto momento de su vida, él fue llevado hacia la cárcel y cuestionó su fe preguntando si realmente el Jesús que él conocía realmente era el Mesías y por eso dice la palabra que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el indicado. Miramos lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 7 versículo 19 y 20. Dice, y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Claramente con este versículo la palabra de Dios nos muestra la humanidad que tenía Juan el Bautista, un ser humano como tú y como yo. Y que ante un momento de crisis en el que se encontraba, su fe estaba siendo cuestionada, su fe se estaba debilitando. Pues estaba ahí en la cárcel de una manera injusta, él no merecía estar en la cárcel y quizá esperaba algo mejor de Jesús. Quizá no sólo porque era miembro hacia parte de la familia natural de Juan, sino también porque era el Mesías, era la revelación que había tenido. Entonces quizá estaba esperando que Jesús lo fuera a visitar al menos a la cárcel. Estaba esperando que su pastor lo fuera a visitar y no fue. Estaba esperando quizá entonces que moviera sus influencias, sus contactos o hiciera un milagro sobrenatural para salir de la cárcel como por obra y arte de magia. Pero no fue así, de hecho no salió de la cárcel. Y entonces en ese momento su fe empieza a ser cuestionada. En ese momento él empieza a tambalear y por eso es que envía a sus discípulos a preguntarle, ¿será que sí es Jesús el Mesías? Tuvo un quebranto en su fe y empezó a dudar. Y bueno, ¿tú cómo crees que responde Jesús ante esta pregunta? Sigamos ahí. En el versículo 21 al 23 dice, En esa misma hora sanó a muchos enfermos y de muchas plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión de fe. En otras palabras, lo que hizo Jesús fue refrescarle la palabra que Juan el Bautista ya sabía. Pero que las circunstancias que lo estaban rodeando, la cárcel en la que él se encontraba, le estaba haciendo dudar de la fe que tenía en Jesús y de la palabra que ya le había sido revelada. Pues él dijo que Jesús era el Mesías. Y eso no se lo reveló ni se lo explicó nadie, sino el Espíritu Santo se lo reveló directamente a Juan. Pero la circunstancia en la que se encontraba lo estaba haciendo dudar. A tal punto que él tuvo que ir a preguntar. Se estaba cuestionando, estaba cuestionando su fe. De la misma manera nos ha pasado a nosotros. Quizá las crisis que hemos atravesado, los muchos problemas que nos han abrumado, o las circunstancias que nos han rodeado, nos han hecho flaquear y desmayar en la fe. Pero hoy te digo, así como le sucedió a Juana, la palabra hoy Dios te la está refrescando. Cree en las promesas que Dios te ha hecho. No dudes. Por muy difícil que sea la situación que estés pasando en estos momentos, no dudes. Tan solo cree y verás la gloria de Dios. Este es el momento para que pongas tu fe como un ancla y te pares firme en las promesas y en la palabra que Dios te ha hablado. Cree solamente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escucha y atiende la palabra en esta mañana. Y ahora mismo tu fe va a ser incrementada. Si tú has estado pasando en estos tiempos, en estos días, un quebranto en tu fe, yo te invito a que ores conmigo y lo hagas con fe. Ora conmigo. Y di, Señor Jesús, yo reconozco que mi fe ha sido quebrantada. Señor, reconozco que las circunstancias que me han rodado me han hecho perder mi fe. Pero ahora, Señor, yo te pido perdón por haber dudado, por haber hecho que mi fe menguara. Ahora yo creo y recibo esta palabra y creo que es para mí. Me afirmo, Señor, y recuerdo cada promesa que me has hecho. Te pido, Espíritu Santo, que ahora mismo traigas a memoria cada promesa que le has hecho a tus hijos y ahora mismo les sea recordada. Y por esa palabra y por esas promesas, ahora su fe se incremente. Activa, Señor, ahora mismo nuestra fe. Incrementa nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo, Señor, que ahora mismo nuestra fe es activada. Renunciamos, diga, yo renuncio a toda incredulidad y activo la fe que viene por el oír esta palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha interesado, recuerda escribirnos a nuestro número que aparece en pantalla. Recuerda estar pendiente de nuestras transmisiones que estamos haciendo por YouTube. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita de las notificaciones y así te llegarán nuestros anuncios de cuando estamos haciendo reuniones. Esta palabra hoy nos edifica, esta palabra hoy nos hace personas útiles, esta palabra hoy nos prepara para ir al cielo. Simplemente cree y verás la gloria de Dios. Recuerda que nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga.